En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bienvenidos, querida Paraguaná, querida Venezuela, querido mundo, bienvenidos. Martes, febrero 28, año 2022. Estamos transmitiendo a través de nuestra casa matriz, Falconía Televisión, Canal 6, de Intercable y a través de la poderosísima red Instagram para el mundo, para toda Venezuela. De manera silente, prácticamente sin dejarse notar, mañana estaremos dándole el advenimiento al trimestre enero, febrero, marzo, de los cuatro que tiene el año. Mañana primero de marzo, iniciamos el tercer, el primer trimestre y dentro de 30 días finaliza el primer trimestre. ¿Cuál ha sido la característica, cuál ha sido la característica de este par de meses, digamos enero, febrero? Improductividad absoluta, densa, robusta y cremosa, improductividad, el mismo perfil que exhibió el año 2022. No aprendemos, no aprendemos, creo haber leído, espero que los borbones no lo tomen a mal, no lo tomen a mal. Lo leí en algún momento que esa casta española llamada los borbones, de hecho Fernando VII era Borbón y don Felipe VI es Borbón, el actual rey de España. Muy probablemente eso poco se sabe. Fernando VII está en la línea generacional que ha dado origen a la presencia de don Felipe VI, don Felipe VI, actual monarca español. Creo haber leído en algún medio que los borbones tienen una tara, una tara genética, que ni olvidan pero tampoco aprenden. Así estamos nosotros. Ni olvidamos pero tampoco aprendemos. Vaya tremenda confusión. Vaya tremenda entropía. Oye, querida Venezuela, querido mundo, ayer aquí en mi querido Punto Fijo fue día de júbilo no laborable. Día de júbilo no laborable. ¿Qué celebrábamos ayer para paralizar la derruida economía paraguanera? ¿Cuál era el jolgorio? Escucha bien. Escuchadme. En 1970, han transcurrido 53 años, en 1970, en nuestra conformación geopolítica, legal y jurídica. Nacía el municipio Carirubán. Una entidad geopolítica que iba a tener su propio gobierno municipal, se supone con un solo objetivo macro. Se supone con un solo objetivo macro. Prosperidad, bienestar colectivo. Ayer fue ese cumpleaños. Hoy, mientras me preparaba para ir al programa de radio, escuché que desde Nuevo Pueblo Sur, clamaban por una jornada de agua. ¿Qué significa una jornada de agua? Exigiéndole al gobierno regional que enviase para Nuevo Pueblo Sur agua en camiones cisternas. Porque tienen más de mes y medio que no ven el agua. No obstante, ayer fue parrandas, jolgorios y celebraciones. ¿Es eso normal? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Todos sabemos lo que ha sucedido. No hay estrategias políticas cuyo objetivo único sea garantizar servicios públicos de calidad, además seguros y confiables. El próximo año 2024 volverá a repetirse el jolgorio para celebrar los 54 años de vida municipal en plazo a las autoridades. Vamos a comenzar desde hoy a generar la optimización de los servicios que ya existen y la creación de nuevas estrategias para no estar haciendo parches en calles, parches en avenidas y instalando lámparas nuevas y marcando las aceras con pintura amarilla fosforescente y demarcando con delineado blanco las avenidas y autopistas. Yo no puedo convertirme en un hombre adulante, en un hombre genuflexo y en un hombre servil como ciudadano falconiano debo exigir excelencia administrativa es que eso está normado en las leyes. La mediocridad es buena porque la mediocridad son dos cachetadas que en un momento te sacuden para que aprendas a ser digno. ser mediocre per sécula seculorum no tiene sentido. El hombre mediocre decía José Ingenieros el gran psiquiatra argentino el hombre mediocre es aquel que teme a los años. el hombre mediocre es un hombre rutinario se acostumbra a una rutina a pedir jornadas de agua a clamar por algo que llaman la bolsa a pedir algo que se llama la ruta del transformador basta basta todos de alguna manera somos corresponsables pero las autoridades fueron electas por voluntad popular para dar respuesta a la miríada de problemas que preñan a Venezuela no podemos permanecer genuflexos prosternantes muy bien querido no podemos seguir en esa actitud lastimera ni Haití ni Haití el pueblo que agarraron como experimento para producir pobres per sécula secular me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía Televisión regresaremos en breve pero seguimos conversando a través de Instagram volvemos inicio del espacio publicitario no des más vueltas los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad en Elena Lee todo lo que necesitas para tu hogar productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas el pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de panadería Mirasol además para endulzar tu día un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones las más refrescantes y sabrosas bebidas productos de aseo personal y limpieza supermercado Elena Lee todo lo que buscas en un solo lugar te esperamos en la calle Cabure detrás del conjunto residencial la puerta hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Adi Primera fin del espacio publicitario seguimos con el profe Bien, nuevamente con ustedes nuevamente con ustedes querido mundo querida Venezuela hablando sobre el mundo dicotómico en el que estamos viviendo un comportamiento incongruente hasta la saciedad yo estoy yo estoy conversando con alguien a través de Facebook a través de Instagram cuando honrábamos los compromisos de nuestra casa matriz y me dice profesor yo sé que usted es un experto en procesos de refinación yo no conozco nada de refinación me dice el amigo aunque trabajé en petróleos de Venezuela yo soy electricista sin embargo profesor dígame que está pasando que la pila de la bomba que está en el tanque en los últimos tres meses la he cambiado seis veces y la gasolina tiene un olor como a animales muertos le respondía en estos términos uno lo que antes llamábamos gasolina no debe tener olor objetable por el contrario las gasolinas tienen un olor ligeramente aromático número dos la gasolina como receta que es tiene entre sus características un máximo del contenido de azufre para minimizar el deterioro del motor por corrosión química asociado a los compuestos de azufre cuando yo ocupé la superintendencia del fluid catalytic cracking oil lo que hoy todo el mundo llama así pues pero con toda la confianza la catalítica cuando yo ocupé la superintendencia de la catalítica en la catalítica se producían 76 mil o 78 mil barriles de nafta catalítica que es uno escúchame que es uno de los seis componentes que se utilizan para yo formular una gasolina y el contenido máximo de azufre bajo una fórmula química una especie química que se llama etilmer cactán el máximo contenido de etilmer cactán en la nafta catalítica era de 70 partes por millón era de 70 partes por millón máximo si por alguna desviación del proceso la nafta catalítica salía con mayor concentración de 70 partes por millón teníamos que hacer un juego de dilución para disminuir esa concentración y poder utilizar la nafta para formular una gasolina con esa concentración de etilmer cactano la gasolina no tiene olor objetable usted que compra ahorita lo que le venden como gasolina usted sabe que ahora ese producto tiene un olor objetable eso no tiene por qué dudarlo es una condición sine qua non que el contenido de azufre en ese producto supera lo máximo permitido ahora tiene alguna implicación señor mío y señora mía toda forma de azufre es corrosiva y durante el proceso de combustión de un hidrocarburo se originan los siguientes componentes dióxido de carbono que es inevitable vapor de agua que es inevitable pero si hay formas de azufre el azufre durante el proceso de combustión puede dar origen a monóxido de azufre dióxido de azufre o bien trióxido de azufre los cuales en presencia de agua originan ácido monosulfuroso ácido sulfuroso y ácido sulfúrico los cuales en la máquina de combustión interna se convierten en una lija factor 10x se convierten en una lima se convierten en un serrucho se convierten en un esmeril desde el punto de vista de la corrosión química pero lo triste de eso es que la querida península de Paraguaná en el municipio de Los Taques está el CRP Amuay y en el municipio Carirubana está el CRP Cardón pero bueno olvidemos lo de municipio vamos a decir la península de Paraguaná es el asiento del CRP y es increíble porque yo escucho radio yo escucho televisión el desconocimiento absoluto y total de universitarios y no universitarios de lo que llamamos gasolina de lo que llamamos nafta de lo que llamamos kerosene de lo que llamamos diésel de lo que llamamos gasoil y lo que llamamos fiuloil es increíble residuales es increíble el desconocimiento yo aquí he hecho la invitación a los colegios profesionales gratis yo me pongo a la orden de los colegios profesionales gratis para dictar charlas los fines de semana en el Ateneo de Punto Fijo en la Plaza Bolívar de Punto Fijo en la Plaza del Obrero gratis para que toda la querida Paraguana sepa que es el CRP tenemos que conocer el único negocio que nos da de comer que es el centro de refinación Paraguana caramba dios mío aquí yo he escuchado en radio y en televisión periodistas que dicen en el CRP Cardón se puso en servicio la planta que produce gasolina quien dijo que en el mundo hay plantas que producen gasolina quien dijo sacrosanta mentira si la gasolina es una receta puesta en servicio en la refinería hay la planta que produce gasolina vaya 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 mientras siga este bochinche como le dijo Francisco de Miranda a Simón Bolívar seguiremos con unas gringolas puestas hablando de algo que no conocemos afirmando cosas que son mentiras y diciendo verdades que no aplican a la realidad así anda Venezuela como decía mamá dando tumbos no sabe cuál es el norte geográfico y mucho menos el norte magnético dos nortes totalmente diferentes por ende vamos a sedimentar vamos a dejar el bochinche que tenemos nos volvimos disfuncionales somos una nación disfuncional celebramos la muerte de Simón Bolívar y conmemoramos el nacimiento de Simón Bolívar así estamos porque aquí el 17 de diciembre yo escucho que dicen es día de fiesta nacional vaya 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 lo que debe ser conmemorado nosotros lo celebramos y lo que debe ser celebrado le damos categoría de conmemoración disfuncionales totalmente disfuncionales tenemos una carta magna asequible a todos nosotros vale decir tenemos un marco jurídico y legal que es la constitución marco jurídico y legal que es la constitución nadie absolutamente nadie le presta atención a la constitución allí está normado cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos por lo tanto no tengo por qué temer como dijo el filósofo uruguayo con la verdad yo ni ofendo pero tampoco tengo por qué temer es la verdad jurídica y legal es la verdad jurídica ayer supervisé el saneamiento del depósito exterior del conjunto residencial donde yo vivo en cuanto a los desechos sólidos que la gente cuando va a recoger la gente ok de la seo urbano cuando va a recoger hacen unas regueras increíbles yo supervisé ayer el mantenimiento de ese cuarto y una vez que puse todo en orden vi que me abrieron la puerta del depósito tres niños hurgando buscando qué comer ayer lunes 53 años de la fundación de Punto Filo de qué hablamos bien me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV seguimos transmitiendo por Instagram regresamos en breve inicio del espacio publicitario en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 fin del espacio publicitario seguimos con El Profe Somos tu canal Somos tu economía Bien, querida Paraguaná querida Venezuela querido mundo estamos transmitiendo en vivo a través de la poderosísima red social Instagram para el mundo diciendo las verdades críticas de la república pero me ha llegado una hermosa fotografía un mensaje en Whatsapp acompañado de la fotografía en la que mi princesita Amy si te sorprendí yo sabía que iba a sorprenderte su abuela la captó ella está viendo el programa está cómodamente instalada en una sillita ejecutiva con sus piecitos puestos sobre su cama y un plasma elevado y su abuela le puso esta leyenda ella instalada mirando su programa favorito de todas las mañanas el profe yo no sé que entiende ella de gasolina pero le encanta mirarte su abuela fue genial yo no sé que entiende ella de gasolina pero le encanta mirarte la princesa Amy yo creo que ella tiene como 7 añitos no más no debe tener ayer fui a visitarla le llevé unas cositas dulces que yo sé que a ella le gustan pero me encontré con la sorpresa de que estaba visitando la casa de sus otros abuelos en la tarde cuando llegó me dio feedback me dijo que le habían gustado las cositas dulces que yo le llevé que le habían gustado y otras cositas que me dijo ella allí muy personalmente mira yo le estaba colocando y que 7 años su abuela que está también en vivo viendo el programa Amy tiene 5 cuenta conmigo querida princesa 1 2 3 4 y 5 ya sé que tú cuentas en inglés 1 2 3 4 5 bueno muy bien mi princesita cuando vuelvo a verte ayer fui porque yo estaba de feriado ayer no hice programa de TV el día relax porque eran los 53 años de punto fijo sin embargo cuando iba para tu casa tuve que saltar un poco de charcos no lejos de tu casa todavía en mi zona de influencia por allí en Santa Fe pero bueno pero punto fijo estaba de cumpleaños los disfuncionales mi querida Amy bueno querida Venezuela querida Paraguaná querido mundo desde ayer he estado recibiendo unos hermosos Tik Tok de tres emblemáticas ciudades del gran gigante asiático China la pregunta que formulo el mundo sé de la contaminación atmosférica que experimenta la gran China específicamente Beijing pero el turismo para China como consecuencia de que China no tiene recursos minerales como los tenemos nosotros China ha diseñado sus ciudades con una montaña de rascacielos bellamente ornamentados lagos artificiales que hacen del gigante asiático una ciudad obligatoriamente diseñada para visitarla y el turismo no es como se le concibe por aquí en la querida Paraguaná aquí el turismo pero esto es dicotómico esto es extraño el turismo se concibe aquí en mi querida Paraguaná en tres días de carnavales lunes y martes que tres días dos días lunes y martes de carnaval lunes martes y miércoles de semana santa normalmente se trabaja los feriados duros son jueves y viernes y el mes de agosto que el subsector educación entra en vacaciones aquí se barren las playas es durante esas tres veces al año aquí se recoge el poco de aluminio que depositan en las playas aquí se desmaleza es en ese momento señores eso no es turismo eso no es turismo eso es ser chauceros turismo es una actividad totalmente continua los roques ¿cuántos venezolanos no sueñan con visitar los roques? obviamente a los roques no se puede ir en piragua para ir a los roques hay que tener peculio margarita island la isla de margarita aquí en mi querido falcón el parque nacional morrocoy el turismo es permanente cámaras de turismo asociaciones de turismo y para desarrollar un turismo duro denso yo debo disponer de los servicios básicos elementales por ejemplo yo estoy aquí en falcón yo no me voy a ir para cumana sabiendo que al llegar tengo que comprar velas que tengo que decirle a la familia amiga mía que está en cumaná que me reserve un cisterna de agua señor nadie sale de su casa a sufrir penurias yo no sé cuesta digerirlo cuesta metabolizarlo querida Amy tú ayer estabas de vacaciones en la casa de tus abuelitos paternos allá te consintieron agua ya te consintieron tú no vas a ir de vacaciones a un sitio donde vas a sufrir dificultades a menos que uno sea masoquista que a uno le encante sufrir querida paraguaná tú que me escuchas y yo que converso contigo a través de cámara uno cámara dos cámara tres vamos a ver ese juego ahí querido Kelly salió bien vamos a ver ver lo que va a ser querido Kelly cámara uno aquí cámara dos acá gracias querido Kelly eso lo hace Kelly a control remoto con un computer de manera pues vamos vamos a sacar el tren de aterrizaje vamos a aterrizar vamos a tomarnos unos minutos un té de tilo un té de hojas de guanábana endulzado con miel de arica y a formularnos varias preguntas lo que he venido haciendo ha dado resultados productivos si o no todo lo que yo he venido apoyando ha sido de altruismo si o no en este momento vivo con mayores dificultades con relación a hace dos meses si o no si cada una de esas preguntas obtuvo un si 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 es evidente que yo debo reorientar el procedimiento que vengo aplicando mira voy a compartir con ustedes una anécdota cuidado con malas interpretaciones es una anécdota que me vino en el año 1766 los albores de la revolución francesa Luis 16 rey de Francia viajó a Austria y allá conoció a la bellísima María Antonieta de Austria una mujer de sangre azul y se casó con María Antonieta los franceses jamás le perdonaron a Luis 16 que una extranjera como María Antonieta fuese la reina consorte de los franceses y un día hubo una escasez de trigo y el pueblo se fue al palacio de Versalles el pueblo francés se fue al palacio de Versalles a clamar pan pan queremos pan 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 queremos pan obviamente la reina María Antonieta no hablaba francés y le dijo a la corte que dicen y le dijeron majestad que ellos quieren pan y dijo ella pues que vayan al granero que muelan el trigo y les dan pan entonces le dijeron los miembros de la corte majestad no hay trigo por lo tanto no hay pan y dice la historia que María Antonieta cometió el error de decir bueno ya que no hay pan que coman tortas esa frase probablemente no la dijo María Antonieta pero se la atribuyen un mes más tarde María Antonieta era una mujer muy culta cuidado que aquí viene la parte que no quiero que se malinterprete lo que estoy trayendo es un registro histórico mucho cuidado mucho cuidado entonces iba subiendo al cadalso porque la iban a guillotinar y cuando va subiendo los escalones para acceder donde estaba el sitio donde la iban a acostar tropezó con el pie del verdugo tropezó y por poco ella cae pues se devolvió y le dijo al verdugo disculpe señor no fue mi intención minutos más tarde fue decapitada ¿por qué traje eso a colación? lo traje por una razón muy honesta los periodos de la historia tienden a ser cíclicos la historia no es lineal la historia puede parecer que transcurre en línea recta pero súbito hay un tobogán y se forma lo que se llama un cardioide se forma un cardioide se repite la historia y la historia vuelve a lucir como que se va en línea recta por lo tanto la historia es para aprender de los errores la historia está plagada de errores vamos a aprender de los errores de otros pueblos para nosotros muy bien querido Kelly no repetir los mismos errores vamos querida Venezuela querido mundo querida Paraguana me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falco Televisión Canal 6 de Intercable cumplimos esos compromisos y nosotros seguimos transmitiendo por Instagram Inicio del espacio publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurán Mirasol Restaurán es compartir en familia trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket fin del espacio publicitario seguimos con el profe bien Bien, querida Venezuela, querido mundo, querida Paraguaná, nuevamente con ustedes. Quiero aprovechar este segmento para decirle a toda la querida Paraguaná y la Venezuela que nos ve a través de Instagram que yo estoy no solamente motivado, sino que estoy involucrado y al mismo tiempo comprometido con el desarrollo futuro de la República. Yo no voy a desligarme, tampoco voy a ser como muchos irresponsables que abandonaron el país porque padecían yo no sé cuántas patologías, simultáneamente sufrían de hipotensión y de hipertensión, sufrían de claustrofobia, sufrían de aracnofobia, sufrían de todo, pero una vez que abandonaron la República unos están en el Reino de España, otros están en el Reino de Portugal, otros están por allá en Canberra, en Australia y desde allá me escriben Whatsapp y Twitter diciéndome lo que yo tengo que hacer por órdenes de ellos. afortunados ellos que yo soy un hombre de paz, afortunados ellos que yo soy un hombre centrado en los objetivos, detesto la violencia, detesto la violencia, así como también detesto las fruslerías, irme debajo de un cují con la bandera nacional y un termo de café, a protestar debajo de un cují, hora y media. Después me voy y digo, la marcha estuvo bien buena, esa marcha estuvo bien buena. No, 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 a mí no me vas a ver haciendo el ridículo. La protesta que está garantizada en la Constitución Nacional tiene que ser asertiva y efectiva, tal como le protestó Jobito Villalba, estudiante de Derecho, tendría unos 19, 20 años, al andino presidente Eleazar López Contreras. Jobito Villalba pertenecía a la FSU, creo que fue con el doctor Pisani o el doctor Risque, uno de los dos, ahí tengo un lazo, pero fue con el rector de la UCB del año 1937, 38, cuando le tocó a López Contreras asumir la presidencia de la República. Y en el despacho de López Contreras habló primero Pisani, allí estaba la esposa de Eleazar López Contreras. Habló Pisani y cuando ya se pensaba en levantar, Pisani sabía el verbo de Jobito Villalba. Pisani le dice, presidente, yo quiero que el bachiller Villalba le dé unas palabras. La esposa de Eleazar López Contreras y el mismísimo López Contreras, cuando Jobito, como le decían a Jobito, el tribuno de Venezuela comenzó a hablar, se era un líder, se no era un alfeñique, cuando Jobito organizó su discurso y lo desarrolló y lo concluyó y se retiraron, le dijo, le dijo la señora Contreras a su señor esposo, ¿qué vas a hacer con ese joven? ¿Qué vas a hacer con ese joven? Bueno, creo que Jobito comenzó a recibir amenazas y se le hizo la vida difícil. Eso es un líder, ese no es un chapucero, ese no era un cantinflas, es ser un hombre, un orador perfecto. Todo político tiene que ser un perfecto orador. Y la oratoria es una ciencia que cuando se aprende, es para diseñar discursos cuyo objetivo es persuadir y convencer, fundamentado en la verdad, caso contrario es manipulación. Luego, ya no tenemos a Jobito, querida Venezuela, querida Paraguay, ya no tenemos a Jobito, pero ahí está su legado. Vamos a estudiar, vamos a leer. El tiempo en televisión no es para venir a decir sandeces. Las sandeces no tienen sentido. Yo he escuchado, yo he escuchado, cuando vengo para mi programa, he escuchado aquí a personajes, o como dicen los cuerpos policiales, he escuchado a algunos individuos o a algunos sujetos, que cuando terminan, los compañeros que compartían con ellos, ¿cómo está mi querido licenciado? Un abrazo. Estoy hablando con el licenciado Henry Molina, el ancla de punto fijo de opinión. Entonces, cuando terminan de ser entrevistados, escucho que él pregunta, ¿cómo estuve? Y la respuesta de quienes le acompañan es así, genial. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el hombre de allá lejos y allá entonces? El querido profesor Goitia, gusto en verle, gusto en verle, el profesor Goitia, abogado, periodista, locutor, y hombre de alto impacto, pues aquí en la película. Esos genes parece ser que se perdieron. Esos genes se perdieron. Yo quisiera ver a Goitia multiplicado en 200 personas. ¡Caramba! Esto sería otro. O a mi querido profesor de allá lejos y hace tiempo. Esos son los hombres que dejan, que tienen ahí un legado porque están aquí conmigo. Pero los demás lo que les gusta es cantinflear. Bueno, mi querida Paragonal, querido Kelly me ha dicho que mi tiempo expiró. Déjame ver aquí que tengo, querido Kelly. Y nos vamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, esto es personalísimo. Muchísimas gracias. Esas expresiones muy dulces me hacen sonrojar, a pesar de que yo me parezco a Mbappé en lo de piel oscura. Yo soy como hermanito de Mbappé. Ese es el único francés quemadito. Bueno, mi querida Paragonal, te quiero. Querida Venezuela, te quiero. No podemos equivocarnos en el 2024. Esto no es momento para paracaidistas saltando desde el Cerro Santa Ana. No es para asuntos de paracaidistas saltando desde la Estratósfera, unos 50 kilómetros de altura. Hasta mañana miércoles, que vendremos y tendremos un programa de alto impacto. Y conmigo llegó la jefa de noticias, la licenciada Greshmar Navas. Te quiero. A ti también. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!